Yo no te cambio por un plan de biva, yo no te cambio por el hora y suave, ni por el número favorito en claro, ni por tu banda de trigo. Yo no te cambio por un plan de biva, yo no te cambio por el hora y suave, ni por el número favorito en claro, ni por tu banda de trigo. Claro que contigo tengo más, con la línea de tu peso yo me quiero conectar. Sí, guacamé en jeepa, ponerme alante, mi futuro es brillante, yo te quiero más. Yo vivo tu voz con cada mensaje, regal con tu cuenta pa' que la tarifa baje hasta lo profundo y yo no me confundo, por eso mi amor, yo conecto tu mundo. Tú eres mi Blackberry, mi BBP, tú eres mi iPhone, mi touchscreen, mi corazón ya tiene tu sim, quiero que lo nuestro dure hasta el fin. Tú eres mi Blackberry, mi BBP, tú eres mi iPhone, mi touchscreen, mi corazón ya tiene tu sim, quiero que lo nuestro dure hasta el fin. Yo no te cambio por un plan de biva, yo no te cambio por el hora y suave, ni por el número favorito en claro, ni por tu banda de trigo. Yo no te cambio por un plan de biva, yo no te cambio por el hora y suave, ni por el número favorito en claro, ni por tu banda de trigo. No pierdo tu señal, sigo la red de tu amor, quiero tocarte una vez más y conectarme a tu interior. No pierdo tu señal, sigo la red de tu amor, quiero tocarte una vez más y conectarme a tu interior. Por tu tecnología, a ti y a mí, tú me enamoraste, en tu zona web me entraste, loquito me dejaste, con tus tarifas to' fuerte y con tus planos, minutos de tristeza por ti se me acaban. Sí, ven, te quiero ver, se quita aquí mi red como el internet. Mami, tú eres la que sabe, mi ser, tú eres la dueña de mi código PRL y mi clave y mi contracción. Tú eres mi plaper y mi BB-Ping, tú eres mi iPhone, mi touchscreen, mi corazón ya tiene tu sin, quiero que lo nuestro dure hasta el fin. Ofréceme lo que tú quieras, los paquetes que tú quieras, la oferta que tú quieras, pero yo te quiero a ti, a ti solamente. Ni por banda de tricón. Yo no te cambio por un plan de viva, yo no te cambio por el orange one, ni por número favorito en claro, ni por banda de tricón. Esa señal está herida Hay mucho que decir Tan el full TRL para el mundo Internacional Nítido El profesor musical En los controles High quality music El maestro John Siniestro Mr. Doddy Anaica Giuliani Franchi, Tracy, Douglas Bócame el plan que tú quieras La oferta que tú quieras Todo lo que tú quieras Pero a ti es que yo te quiero